Cuando te vayas, un niño quiere llorar, un saque con bravo, pero esto es para que se crecen con la reina de la vida de la vida, todos arriba, y el que no se crece, no me abrimos de la brava, arriba, fuera, 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 hey, hey, hey. Alguien, al día tarde que nadie una estrella, un sonrisa, un simplecito haya hecho, no me abrimos de la vida, sin una palabra, no me abrimos de la vida, Y si te vayas, que te pasa usted, y aumentando más su llanto, me compres toda de tu mano Es que estoy, es que estoy enamorada de ti, y si me orando que por ti yo te vi, me practicabas con obra de amor Es que estoy, es que estoy enamorada de ti, y me duele tarde encima de ti, hasta mi sentimiento para mí Y la voz no me hable, ni una palabra, todo arriba, y el que no tiene tu alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!